Esta mañana nos reunimos aquí personas usuarias de Lambide para denunciar a muchas personas que llevan tiempo residiendo en Vizcaya y que habían conseguido un contrato de trabajo y un permiso de residencia. Por culpa de los recuartes que estamos sufriendo en esta crisis se están quedando sin trabajo y sin prestaciones sociales. Hoy nos concentramos aquí para denunciar que el maltrato de Lambide y el endurecimiento de los requisitos de reglamento de extranjería para regularizar, para renovar los permisos de residencia están haciendo que muchas personas estén volviendo a estar en una situación de irregularidad. Por eso hoy queríamos hablar del caso de Abdul, que es una persona que ha caído a todas las citas a las que Lambide le había llamado. Ha estado atento a lo largo de todo su proceso a ver cómo estaba su renta de garantía de ingresos y no ha tenido respuesta de Lambide. El mes pasado tenía que haber renovado, ha perdido su trabajo, ha perdido la prestación de la RGI y se ha quedado sin renovar. Por lo tanto, vuelve a estar en situación irregular y ha perdido, pues vuelve a empezar otra vez desde cero, perdiendo además todos sus derechos sociales.